Todas le pusieron el cuerpo a la pandemia, le ponen el cuerpo con solidaridad al vecino, la vecina que la está pasando mal. Sí, bueno, te hago una foto en los cortes de salud, cuando estaban reclamando algo tan justo como era cobrar dignamente, todas mujeres también en los cortes, o sea, había varones obviamente, pero psicólogas, trabajadoras sociales, enfermeras, profesionales de la salud. Las mujeres le ponemos el cuerpo, le ponemos el cuerpo con entrega a muchas situaciones de injusticia, a muchas situaciones, y bueno, ese rol no es reconocido en muchas oportunidades, por eso nosotros hablamos de violencia política, de violencia institucional, porque bueno, y también aspiramos a y luchamos por construir mayores lugares de representación para las mujeres. La lucha es larga, el camino es largo, las desigualdades son profundas, no son solo económicas, son culturales, son sociales, son patrimoniales, pero en este proceso no vamos a bajar los brazos, y cada una desde el lugar que le toca ocupar, muchas compañeras conduciendo movimientos sociales en el territorio, otras compañeras trabajando en los barrios, tenemos otras compañeras, en mi caso, como concejal, otras compañeras trabajando como asesoras en el consejo, otras compañeras de los distintos, desde las escuelas, desde los hospitales, desde las salitas de salud, le vamos dando batalla a esta situación, a esta realidad, para poder transformarla. Bueno, el tema se instaló entonces, ¿no? El tema está instalado, un ámbito más de batalla va a ser ahora el batalla y la movilidad. Claro, es desfavorable. Por ahora el terreno en términos políticos es desfavorable, pero nosotras no le vamos a quitar el cuerpo, las vamos a seguir acompañando a nuestras compañeras y vamos a ir buscando las alternativas, ¿no? Lo que vamos a hacer siempre es abrir puertas, nunca cerramos puertas entre nosotras, así que la idea es seguir pensando alternativas para que este servicio sea una realidad en la ciudad de Nauquén. Buenísimo, gracias, Ana. No, por favor. Bueno, nosotros vamos a cerrar. Nos queda esa reflexión respecto a lo que ha sido el escenario pandémico, post-pandémico, de todas maneras esto no se ha terminado, hay que seguir cuidándose y vacunándose, pero esta reflexión del desconocimiento que hay permanente del trabajo de las organizaciones sociales frente a la desaparición, ¿no?, de lo que podría ser un estado de bienestar, ¿no? Albañilas, taxistas, compañeros en los merenderos, en los comedores. Una eterna reflexión. Hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartas. Descansa, descansa.